En invierno, estás viendo Canal 5 En invierno, te estás viendo Hola, hola, bienvenidos queridos televidentes Bienvenidos a una nueva emisión de Bloom Up En esta ocasión es el programa número 24 Ya casi a un programa de nuestra primera temporada En este caso me damos la bienvenida en un programa especial ¿Por qué? Porque es el 24 de diciembre Y te acompañamos con un programa muy lindo, muy entretenido Y por supuesto también empapado de belleza, de entretenimiento Por supuesto espectáculo Y antes de comentarte de qué se trata el programa Quiero agradecer a las chicas de Narciso que están ubicadas en Buenos Aires 128 Por decirme, les recomiendo que la visiten que tienen de todo para estas fiestas También a las chicas de Perfumería Cortaza por Maquillarme Que están ubicadas el 25 de mayo 222 Y por supuesto a nuestra querida gente de acá del Hotel Tucumán Center por acompañarnos También un saludo especial para Lucina que nos estuvo acompañando en este programa Y que también me estará diciendo en el cierre de este programa Así que no te comento más y mirá los siguientes avances Iniciamos nuestro primer bloque con un poquito de moda Por supuesto tendencia para todas esas fiestas que tenemos 24 de diciembre Como hoy por ejemplo Y el próximo jueves 31 de diciembre En esta ocasión te mostramos el siguiente clip de la mano de Narciso Ubicado en Buenos Aires 128 ¡Míralo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De este modo nos despedimos, espero que les haya gustado, les recuerdo el aderezo en Buenos Aires 128 y por supuesto yo me retiro con mi prenda de Narciso leyendo el modo. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver quién gana Nada se intercumbra en el camino Terminaré Lo que iniciaste A ver quién gana A ver quién gana A ver quién gana Tercer bloque Por supuesto en esta ocasión tenemos cuatro Y en este tercero vamos al medio a mostrarte En esta ocasión que estuvimos con los chicos de Perfumería Cortata Uno de los representantes de la perfumería por supuesto Y nos comentó sobre su año Sobre las marcas Sobre su trabajo Así que le damos la bienvenida a Nacho en esta ocasión Que nos muestra y nos charla sobre la perfumería Míralo En esta ocasión nos encontramos con él, con el caballero, con Nacho Herrera Perfumería Cortata por supuesto Como prometimos íbamos a estar con la gente Comentándonos Bienvenido Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sophie? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y vos cómo te sentís? ¿Cómo estás? Bien, bien Terminando un año Que bueno, la verdad Es complicado Con un aire de cambio Que espero sea bueno para nosotros, para el rubro Así que bien, esperando la venta fuerte de Navidad Que es nuestro mes Por suerte las marcas han logrado traer mercadería bastante interesante Propuestas en general muy buenas En todo lo que es escuchería, con regalos, por compra y demás La verdad que está muy bueno La perfumería lanzó una promoción que cada mil pesos de compra Se reintegra un voucher de 400 pesos Que van a haber una serie de fragancias y productos que van a estar en promoción Que durante los meses de enero y febrero se pueden canjear Pagando esos productos con el voucher de 400 que se hace la compra durante Navidad Que bueno Nacho, ¿y qué es lo que la gente busca más en esta época? Porque también estamos en Navidad, el 24 de diciembre La gente a último momento viene a buscar ¿Qué es lo que busca? Y generalmente sí, la mayoría, bueno, en Navidad lo bueno que son hombres y mujeres Fragancias Regalar a su ser querido la fragancia que le identifica O la fragancia que ellos reconocen como el aroma de esta persona Bueno Nacho, comentanos a lo largo del año ¿Cómo fue el movimiento? Acá en Tucumán, ¿hace cuánto tiempo que estamos? No, nosotros en Tucumán estamos hace muchos años De... inauguramos en diciembre del 2003 O sea que estamos hace unos 12 años ya en Tucumán ¿Cómo te sentís siendo el único hombre acá en la perfumería? ¿Cómo te llevas con las chicas? Sos muy buena, las conozco ¿Pero cómo te llevas? No, bien, 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 bien No, somos una familia Imagínate que uno comparte 8 horas al día de lunes a sábado Es como que estás más acá que en tu casa con tu familia Y bueno, y como en toda familia sí puede haber alguna diferencia y cosas que es normal Pero no, súper bien La verdad que se trabaja bastante con la gente Ajá Y en cuanto al tema de los maquillajes también aclaremos ¿Ustedes también hacen maquillajes sociales? Sí Sí, sí, sí Bueno, el maquillaje social en la perfumería es con la compra de productos Generalmente la mujer que se acerca con la marca que quiera maquillarse Comprando productos de esa marca el maquillaje va bonificado Que generalmente siempre se recomienda llevar lo que una mujer normalmente puede llegar a retocar en una fiesta Un rubor, un labial Cada vez, acá en esta ocasión así maquillada por ustedes, por la gente de perfumería Cortaza Son increíbles los productos Bueno Nacho, ya que estamos 24 de diciembre en este momento ¿Cuáles serían los deseos tanto del equipo de la perfumería como tuyo? Bueno, como siempre agradecer la presencia de ustedes con nosotros Acompañarnos durante todo el año y desearle a toda la audiencia de Doom Up Una feliz navidad, un excelente comienzo de año Y bueno, reencontrarnos el año próximo con más propuestas y seguir acompañándonos mutuamente Gracias, Nachito, bueno que tengas felices fiestas para vos y para todo el equipo Las chicas que están allá que no quieren desaparecer porque tienen miedo Allá están bien teniendo Están todos, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos No, por favor a ustedes Felicidades para vos también ¡Gracias! 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 Compartimos el cuarto bloque con un poquito de moda por supuesto Soy la mona de Luisina Vestido Que nos estuvo comentando sobre su tendencia acá en la fiesta Que tenemos que estar muy coquetas, muy divinas Así que mira la siguiente nota ¡Gracias! 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 Realmente es fin de año, bueno, viene mucha gente, así que suele suceder esto, así como Paola en este momento va a pasar, porque tiene que dejar, ay, Paola es parte del equipo también, así que bueno, realmente es todo un movimiento, bueno, estamos en, y pasó, obviamente. Bueno, más que nada, gracias, es la palabra que primero me surge a vos por haber venido y aprovecho para agradecer a cada una de nuestras clientas, a cada una de las personas que forma parte de Luisina Vestidos por habernos elegido durante todo el 2015. El mejor equipo está en Luisina Vestidos, reciben a cada clienta con los brazos abiertos, con el corazón abierto y con toda la intención de dedicarle a esa mujer el espacio, digamos, que necesita para sentirse hermosa y sacar lo mejor de ella. Este nuevo año, bueno, trae muchos cambios, tenemos un cambio de color de logo. Adivino, lo inauguramos, lo inauguramos. No, esto es una previsión, esto realmente, más que nada para volverlo más femenino, para darle más elegancia, porque realmente el emprendimiento ha crecido mucho y cada paso que se da es para mejorarlo. Por supuesto. El 2015 nos enseñó muchísimo y nos puso a prueba, digamos, en más de una ocasión, creemos haber salido airosas, digamos, de cada prueba y haber aprendido. ¿Dónde les recomiendan? ¿Las direcciones de gente, teléfonos? Tenemos un horario de atención súper extenso, trabajamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 10 de la noche, horario corrido. Dos números de teléfono para que se comuniquen, uno es 433-3499 y el otro es 423-9320. La verdad es que los dos son súper fáciles y los pueden encontrar también en nuestra fanpage o en nuestro perfil de Facebook. La dirección estamos sobre calle San Martín, el 3000, 3032 es la dirección exacta y bueno, cada vez tenemos más espacio para ustedes. Tenemos un showroom de novia que es donde ustedes han hecho la puerta de back. Claro, divino, divino. Que realmente está precioso para que tengan una experiencia inolvidable al momento de venir a probar su vestido de novia. Muchísimas gracias por esta oportunidad, por este espacio y nos despedimos así pequeñito, chiquito, porque continuamos con nosotros. Sí, nada, en un ratito. Bueno, saludos. Ay, perdón. Muchísimas gracias y en un ratito. Continuamos. Así es. Bueno, llegan a la hora de hacer, no sé cómo habíamos mencionado anteriormente, íbamos a estar acompañada de una gran amiga, Luisi, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro piso. Muy bien, gracias a Dios, la verdad es que muy feliz de poder estar destiniendo el año junto a vos. Claro, más que nada para saludar a la gente por este jueves 24 de diciembre, le deseamos una feliz navidad. ¿Y cuál sería tu deseo para todas aquellas personas que nos están mirando del otro lado? Y básicamente, bueno, mucha salud, mucho progreso en este nuevo año, mucho amor, mucha unión en las familias y, bueno, muchas ganas de soñar y de materializar los sueños. Sí, la verdad que soñar es divino, pero también hay que trabajar para poder lograr y cumplir esos sueños, por supuesto, Luisi. Bueno, la verdad que es un año increíble, pasamos un año increíble y ya estamos terminando la primera temporada del programa. Te cuento que este es el programa número 24. Ay, felicidades. Gracias, el del 31 de diciembre, ya cerramos la temporada, así que qué mejor que tenerla a ella para saludar a ustedes el 24 de diciembre. Por supuesto, acá 22, 30 horas, estamos acompañándolas con ustedes a una hora y media prácticamente. Exactamente, ahí nomás, seguramente está en su casa ya, bueno, juntándose, palpitando la medianoche. Claro, para cenar, para festejar, para brindar, por supuesto, ¿por qué no? Así que, bueno, nosotros brindaremos con copas desde nuestras casas. Hacemos un brindis simbólico. Claro, así es. Bueno, deseándoles absolutamente lo mejor para este nuevo año. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias, Luisi, por acompañarlos. Les deseo a todos ustedes que tengan otro lado una feliz noche, buena, feliz Navidad. Y les recuerdo que el próximo jueves nos pueden ver por la pantalla de Canal 5, de Super Canal, a las 22.30, horario habitual. Muchísimas gracias. Un beso a todos, hasta luego. Chau, chau. Ustedes no saben, pero ella cumple años hoy, así que hay que celebrar y festejar. Y, bueno, vengo en representación de su familia, de sus alumnas y alumnos, de todo el equipo de Bloom Up y de todos los comercios amigos que siempre están apoyándola. A desearles un muy feliz nuevo año, un feliz cumpleaños, básicamente. Un feliz año. Y, bueno, desearles mucha felicidad, mucha plenitud, mucha alegría y que sus proyectos se concreten y que reciba mucho más de lo que ella está esperando en este nuevo cumpleaños. Muchas felicidades, Sophie. Te queremos muchísimo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!